La música típica en Arriba el Merengue La música típica, donde la música típica nunca le espero olvidar ¡Ven! Este es el agua, Rafael Rodríguez Arriba el Merengue Número Juan Ella está allá Oye, fuera La guatita lo agradezco Llega todo corazón Porque tú fuiste que viste, porque tú fuiste que viste Lo grande en el acordeón Porque tú fuiste que viste, porque tú fuiste que viste Lo grande en el acordeón ¡Ey! Tapico Enrique ¡Ey, jabao! Ahí cacobola ¡Quieta! ¡Ey, jabao! ¡Eya! ¡Vale, dale, 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 agua! ¡Papiloto! ¡Papiloto! Tapico y saco nacieron y fue en un campo de enagua Tapico y saco nacieron y fue en un campo de enagua Donde la música típica nunca le espero olvidar Donde la música típica nunca le espero olvidar ¡Y es verdad, Rafael! ¡Tapico Enrique, la gloria! ¡Vale! ¡Vale, dale, 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 dale Hoy hay muchos que son grandes, aquí tengo el acudión Hoy hay muchos que son grandes, aquí tengo el acudión Y no recuerdas que en agua, fue que yo la profesión Y no recuerdas que en agua, fue que yo la profesión Y es verdad ¡Eso es típico, todo el tiempo! ¡Eso es típico, todo el tiempo! ¡Eso es típico, todo el tiempo! ¡Es merece que le gusta la gente que gasta el cuarto! ¡La mujer es cosa el perfume de papi! ¡Arruz, buscó! ¡Eso! Y luego San Andrés ¡Eso es mi papá! ¡Arriba el merengue con Juan Pablo Rodríguez! ¡El número 1! ¡En el Cibao! ¡Estados Unidos! ¡Vale para allá! ¡Eso! ¡Eso es típico, todo el tiempo! 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 Oye, hay muchos que son grandes, a ti ten el acordeón Y no recuerdan que en agua, es que yo la profesión Y no recuerdan que en agua, es que yo la profesión Y es verdad, a ti Juanrique Dale, 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 monica, dale, recién ¡Presión! 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 ¡Presión!